Jugar de puites y lagartí, jajajaja Yo... Yo nací en... Yo nací en la pedrita Jugar de puites y lagartí, jajaja La verita o topos de piedra La nid, las piden los días más fríos de arrojos de arrojos de caricia Por sus penas, corren por mandanar Pequeños duendes, transcurren por estos mares El termo de su rojo invitarás Las noches de estrellas que jamás te olvidarás No olvidarás, no 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 olvidarás ¡Suscríbete al canal!